Mi nombre es Andrés Vásquez, soy realizador y este tester me marcó en la vida. Soy de Viedma, Río Negro, a los 18 años me vine a estudiar cine a La Plata y me quedé a vivir acá. Como realizador me interesa el campo del video experimental, sobre todo los proyectos que me permiten experimentar con la imagen y los dispositivos en vivo y en contacto directo con los espectadores. Cuando me vine a vivir a La Plata mi viejo me regaló este tester, desde entonces siempre lo llevo conmigo y aunque ya no funciona muy bien, muchas veces me saca de apuros. Entre las muchas cosas que me ayudó a arreglar o construir, fue muy importante para crear la cama RAS. La cama RAS es una cámara de video que está construida dentro de una lata de agua RAS con elementos que encontré tirados y una cámara que ya no funcionaba. La idea surgió después de la inundación de abril del 2013 como una forma de darle una nueva vida a un montón de aparatos electrónicos que habían dejado de funcionar. Para mí, la universidad es un lugar muy importante porque es un ámbito de experimentación. Yo creo que la curiosidad y el experimento son formas dispersas y creativas de acercarse al conocimiento y también de compartirlo. La primera vez que usé la cama RAS fue después de la inundación de abril del 2013, en donde todos mis vecinos se habían puesto de acuerdo en realizar una actividad que consistía en abrir las casas para visibilizar el daño. Entonces le agregué un transmisor de video inalámbrico a la cámara para poder pasar por la casa de los vecinos filmando lo que pasaba. En una bicicleta armé una computadora que se conectaba al wifi de los vecinos para poder transmitir la señal en vivo y en directo por internet. Cuando miro este tester, pienso en todo lo que fui aprendiendo sobre lo que me gusta hacer desde que lo tengo conmigo. Es un objeto que siempre me acompañó en la búsqueda de entender cómo reparar o hacer funcionar algo. Hay pequeñas cosas que te guían en la vida. Gracias por ver el video.